Qué bonita estampa, nos despertamos por la mañana, ¿eh, amor? ¿Qué fue? A ver... Hola, guapas. Aquí en medio de nosotros. Ay. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mordisquito! ¡Mordisquito! ¿Ya te has cansado, Niri? Vaya. Buenos días, canto yo. Se va a buscar al gatito. ¿Por qué hay un gatito volador? Es un gatito volador. ¡El gatito volador! Yo se dejó todo. Dejó a las patitas muertas, mira. Hombre, ¿y qué va a hacer si no? Está acostumbrada a todas estas cosas. Buenos días, mis amores preciosos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, no estaría tan maravilloso. Y bienvenidos a un nuevo vlog semanal. Pues nada, no me digáis que el inicio del vlog no ha sido maravilloso. Yo ahí con mis bellezas, con las bebés. La verdad que es increíble porque todas las mañanas, eh... O sea, primero, Flaffy duerme, o sea, se acuesta a dormir con nosotros en la cama y Nigiri en su cama, ¿vale? Al gatito, Flaffy se baja a su camita y duerme las dos pues en sus camitas. Pero luego, por las mañanas, no sé en qué momento, tanto Flaffy como Nigiri están en nuestra cama. Y lo mejor es que siempre, a veces nos despertamos y están las dos como dándose besitos, dándose amor, cosa que no suelen hacer cuando nosotros miramos. Y digo, mira, que serán, serán, que serán amor cuando nosotros no vemos y se pelean cuando estamos mirando. Serán capaces. Es que, además, de verdad, y hay veces que cuando empezamos a mirar, de repente empieza a darse bocaditos y es como... ¡Ja! Os hemos pillado. Estoy muy contenta, estamos al lunes, voy a ponerme la lentilla. Estoy muy contenta, amores, porque empezamos gimnasio para embarazadas. No sé qué tal será, ¿vale? Yo mi idea, porque aquí en el poli, de donde yo estoy apuntada al gimnasio, eh... Ahí había antes, había, aguayín para embarazadas, pilates para embarazadas, Natación para embarazadas. O sea, había de todo para embarazadas, de verdad. Y yo quería hacer natación para embarazadas y aguayín para embarazadas. Pero, pues, ahora no sé por qué no están y lo único que queda es gimnasio para embarazadas. Entonces, bueno, yo me he apuntado hoy a ver qué tal, porque quiero probar. A ver qué tal me va. Por lo que he visto, solamente estamos dos mujeres a punta. Así que a lo mejor va a ser una clase muy reducida. Y yo creo que a lo mejor es eso, que van poniendo y quitando las clases dependiendo de la cantidad de embarazos que hay en ese momento de mujeres interesadas en ir. Porque si no hay, pues supongo que las irán quitando. Pero bueno, ya que voy a acercarme, voy a preguntar. Porque a mí el tema de la natación sí que me interesa mucho y me la han recomendado un montón. Estoy aquí en el baño, amores, porque este año, uno de mis propósitos, que bueno, ya sí, es como seguirlo desde el año pasado, porque estoy muy feliz, de que el año pasado encontré mi rutina de belleza, bueno, rutina facial, rutina de limpieza, de hidratación y de todo, con Yeboda. Ya lo sabéis, que he estado trabajando con ellos todo el año pasado. Y no solamente porque trabajé con ellos, porque no habéis visto en un montón de blogs y en otras cosas que no estaba haciendo promoción como tal y que lo estaba usando, porque real es que lo uso siempre. Y es una maravilla. Y es que por fin he encontrado una rutina que a mí me va bien, me va bien a mi piel, me sinta genial en la cara, en la cara la tengo mejor que nunca. Y quiero pues obviamente seguirla durante el embarazo. Y sobre todo en el embarazo, pues creo que es una etapa de cuidarme más que nunca. Entonces básicamente uno de esos propósitos de este año es seguir con la rutina esta tan maravillosa que he encontrado y que me va tan bien y que al final la rutina consiste en varios pasos. Que además he ido ampliando porque me han ido mandando cositas que van muy bien y que os voy a enseñar. Básicamente uno de los pasos principales y que más me gustan es el tema de la limpieza en dos pasos. Yeboda por una de las cosas por las que se identifica es por el tema de la limpieza en dos pasos. Que empieza por esto que es de Cal Balm, que es una maravilla porque elimina todos los aceites, todas las cosas que tenemos en nuestra piel. Incluso el maquillaje waterproof es una auténtica pasada. Y luego está de Bubble Double que es como el siguiente paso. Entonces estos dos, la limpieza en dos pasos es un indispensable. Que yo uso todas las noches para limpiarme la cara esté maquillada o no esté maquillada. Y irme por la noche con la carita bien limpita. El siguiente paso que uso es el Mist Half, que es una fantasía porque esto te hace que aquí es donde empiezo yo mi rutina de ahora por las mañanas. Porque ahora por las mañanas lo que hago yo es lavarme la cara con agua. Y empiezo mi rutina con esto, pero voy a recogerme el pelo. Es una maravilla porque te hidrata la cara y con tres puffs así en la cara se nota como te va hidratando. La verdad que me encanta. Y tengo la versión mini para llevarme en verano en el bolso. Después el siguiente paso es este serum de aquí, que es el Repair Hero, que también es una fantasía, amores. Ahí lo tenéis. Me pongo dos gotitas en los dedos y me lo pongo por toda la carita. Yo de verdad, esta rutina me ha venido súper bien para la cara, pero sobre todo para la zona del entrecejo. Yo la tenía hiper mega seca. Y no había nada, nada en toda mi vida que haya probado que me haya funcionado mejor que esto. O sea, de hecho nada me había funcionado para tratar eso hasta que he probado todo esto. Tenemos varias opciones, ¿vale? Por la noche, esta noche de hecho a lo mejor os lo enseño, porque ya me toca. Si queremos hacer ojeras, que esto yo lo hago una vez a la semana, tenemos esto por aquí que es de Puff Espresso, que básicamente son unos parchecitos, unos parchecitos que te pones en el agujero y que van súper bien porque hidratan muchísimo. Y luego también tenemos de Ice Cream, que es una cremita para el contorno de ojos también, que es una auténtica fantasía y va súper bien. Y después, depende del momento del día, si es por la mañana, de Make My Day Cream, que es esta de aquí, y si es por la noche, de Midnight Magic, dependiendo. Y de verdad estas cremitas hidratan un montón. Y después de esto va The Glow Hero, que es un aceite que ya es como el súper extra de hidratación, que va genial. Y yo lo que hago, antes me ponía primero la crema y luego el aceite, pero ahora lo que hago es, me pongo la cremita, aquí la cremita, y luego le pongo dos gotitas de aceite directamente, reparto bien y me pongo por la cara. Entonces directamente estoy aplicando el aceitito hidratante y la crema. Y amor, eso os aseguro que es lo mejor del mundo. Y ahora sí, ya estoy lista para empezar el día, da igual que no me maquille o lo que sea, esta rutina la intento hacer siempre, siempre, siempre. Luego si me maquillo, pues obviamente va la rutina de maquillaje, pero hoy, como ya os digo que en unas horitas me voy a gimnasia, así que, y además no me estoy maquillando mucho últimamente. De verdad, os animo muchísimo a que probéis de poda, o sea, si no queréis empezar con el set completo, podéis empezar con productitos sueltos, pero os prometo que la rutina completa es una auténtica maravilla. Y hay un pack que te viene todo lo necesario como lo imprescindible, y es el que tuve yo primero, el que estuve usando unos meses, y de verdad, maravilloso, aunque luego lo fui añadiendo cositas, pero con eso es que vais a notar la diferencia enorme. Y además con mi código de descuento que os dejo por aquí, tenéis un 20% de descuento extra en toda la web. Así que, amores, por aquí os lo dejo para que lo disfrutéis y lo probéis. Así que, vamos a seguir haciendo cositas. Por cierto, amores, os enseño un cambio en el salón, bastante grande, y bueno, es que ya hemos quitado el árbol de Navidad y todo, y teníamos pensado hacer esto para ganar un montón de espacio en el salón, y es que no veas el espacio que se gana. Hemos puesto la mesa, en vez de cómo estaba, ahí. Y la verdad, que no sé por qué no lo hemos hecho antes, bueno, sí. Porque si teníamos la mesa de otra forma, pues podíamos verla a tele mientras comíamos, pero vale la pena tenerlo así, porque mirad qué maravilla. Hay un montonazo de espacio más, y nos encanta. Así que, perfecto. ¿A qué se hizo así? ¿Qué es eso, el pollito? Es que me recuerda muchísimo esto a Friends. No es de Friends, pero podría serlo perfectamente. ¿Y tú qué vas, Ramiaus? Oye. Bueno, pues ya estoy aquí. Me gusta este nuevo sitio. Está guay, está guay. Así que, nada, pues la mesa de momento se va a quedar así. La vemos bastante más práctica para tener más espacio, porque ahora solamente pensamos en tener espacio, pues, tanto para poder, cuando llegue el bebé, que se pueda mover libremente y todo esto, cuando llegue el momento. Y también, pues, no sé, para poner el carrito, para poner una maca, para todas esas cosas. Pues eso. En fin, voy a ponerme a trabajar, y en un ratito, bueno, un par de horillos o así, me voy al gimnasio. Vale, esto os lo he comentado muchas veces a lo largo de mi vida aquí en YouTube, que en verano podía estar perfectamente sin maquillarme lo que es la cara, porque mi cara estaba bien del verano, como tal, porque me da el sol, la cara pues me pone más bronceada, está más bonita y todo esto. Pero en invierno me costaba mucho más, porque me salían muchas rojeces, la cara me... o sea, tenía como un color más pálido, no me la veía bien y nada de esto. Pero es que, últimamente no me estoy maquillando prácticamente nada, porque es que me veo bien, y yo os prometo que es por la rutina. Ningún invierno había tenido la cara tan bien, sin rojeces, la cara hidratada y todo esto, y creo que se nota. O sea, cero maquillaje, amores. Bueno, tengo aquí un granaco que me va a salir, pero, bueno, aquí ya no es grano, que es cráter, porque sabéis que no me puedo estar quieta, pero estoy muy contenta, la verdad. Así que nada, vamos a darme dos manos a la obra, a trabajar, que estoy muy ilusionada por un montón de cositas que hacer. Amores, yo creo que os enseñé esto que compré para el móvil, que es una auténtica maravilla, aunque la funda está ya roñosa, pero bueno. El caso es que es una maravilla, porque yo, por ejemplo, estoy trabajando, estoy aquí, pues eso, estoy aquí con el portátil y tengo el móvil aquí puesto a la altura perfecta para, pum, lo desbloqueo, veo lo que necesito, tal, lo uso, y está ahí, de pie, maravilloso. Y lo puedo poner y quitar y todo. O sea, es una auténtica maravilla, de verdad. Esta cosa la recomiendo un montón. Y es que vaya par, vaya par. Eres una mojigata, ¿verdad? Sí. Dice que no, eso es que no. Eres una mojigata con jamones. Tiene que seguir los jamoncitos. Sí, la jamón, es que llamaré ahora. Miri, ven, anda. Mi amor. Es que tiene una relación tan rara, o sea, es como de amor, odio. No me odia. No. Hola. A mí solo es amor, a que sí, preciosa. Y bocaditos. Ese sonidito que ha hecho. Me encanta. ¿Qué te hace el papado, Paulos? Es un gato. ¿Veis la pared que tiene estas cositas? Es del borrador mágico. Se ven así a contrario. Lo conseguimos. Vale, amores, ya he llegado a la sala, al gimnasio, donde vamos a tener la gimnasia y no hay nadie más. O sea, he mirado y éramos dos personas y la otra se ha borrado, o sea, estoy yo sola. Para la clase. Si os sois mentira, las clases grupales siempre me dan mucho apuro, mucha vergüenza. Así que encima, teniendo toda la atención para mí. Esto para que veáis la suerte que tengo. Llevo no sé cuántos años aquí apuntada al gimnasio. Siempre veía que tenían aguayín para embarazadas, natación para embarazadas, pilates para embarazadas. Siempre había un montón de cosas para embarazadas, ¿no? Y ahora, que por fin lo estoy, me meto y pone que solamente está lo de gimnasia para embarazadas. He venido a probarlo. Casi no puedo andar. Porque básicamente es gimnasio normal. O sea, el gimnasio que yo iba normal, solo que con un entrenador que está todo el gato diciéndote lo que hay que hacer. ¿Y qué pasa? Que me ha matado. O sea, bien, pero me ha matado. Literal, no podía bajar las escaleras. Tengo las piernas que me tiemblan. El caso es que he subido a preguntar información si van a poder abrir alguna clase de, ya sea pilates, acopilates o agonotación para embarazadas. Porque es lo que me ha dicho mi ginecólogo que debo hacer. No gimnasio normal. Entonces, más que nada, pues para enfocarme en lo que necesito fortalecer en el embarazo. Y como me han dicho que no, no van a abrir nada. Pues quizá me desapunte de aquí y me apunte a algo específico para ello. Así que no sé. Os juro que me tiemblan las piernas. Me acabo de ver que lleva este cuernecillo por aquí. Dios mío, os prometo que ha sido un entreno intenso. Además, súper focalizado en las piernas. Me ha matado, ¿eh? Y claro, es que ya os digo que esto no es lo que me dijo mi ginecólogo. Al final yo pensaba que era una sala. O sea, cuando yo he reservado, ponía que era una sala. Pero ha venido el entrenador a la sala y me ha dicho, no, no, vente, que es arriba del gimnasio. Y yo, ¿qué? Así que nada, voy a buscar algo. Tipo pilates o... Me gusta mucho la natación. Es que a mí me gusta mucho la natación, pero es que no sé si habrá por aquí cerca. Tengo que informarme. Pero me da tanta pena que lleve tantos años viendo eso aquí en mi gimnasio. Y que justo cuando lo necesito lo hayan quitado. Bueno, amores, ya estoy en casa, ya me he duchado. El pelo creo que ya os lo dije. Que cuando salgo de la ducha, que lo tengo mojado, me lo estiro. Me lo intento poner detrás de las orejas. Para que esta parte de aquí se me quede como lo más estiradita posible. Por eso me veis con el pelo así como aplastado por detrás de las orejas. Y bueno, os he puesto ahora el flequillo, ¿vale? Este que compré para el tema del micro que se escuchase mejor. Contra viento y marea y todo esto. No sé si me estaréis escuchando diferente. Ahora, la verdad, que como estamos dentro de casa, creo que será igual. Espero que se escuche bien. Así que todo guay. Y nada. Estoy ya un poquito mejor. Sí que es verdad que cuando he salido me ha asustado. Porque tenía las piernas, pero no en plan mal. O sea, me podría haber pasado en un entrenamiento de antes de piernas, ¿no? Pero como ha estado súper enfocado en piernas, pues eso. Y nada, al chico le ha dicho que estaba en el primer trimestre. Me ha dicho, bueno, pues vamos a hacerlo de relax. Porque es el primer trimestre. Pero bueno, sí, sí. Casi, relax. La cosa es que ya os digo que esto no es lo que estaba buscando. O sea, de hecho no es lo que me dijo el médico que tenía que hacer. Así que seguramente me borre de este gimnasio, como ya os he dicho. Y me apunte a uno. Es que no sé si hacer natación para embarazadas. Acuapilates para embarazadas. Que a mí eso es lo que más me gusta. O sea, de verdad, todo lo que sea en el agua es maravilloso. Porque además no tiene impacto. Te mueves como mucho más ligera y todo. O pilates para embarazadas. Entonces voy a buscar. Si ahora nos vamos a aquagym embarazadas. Me sale el poli. Pero del poli no hay. Es mentira todo. Estoy muy deprimida con eso. Notación para embarazadas. Tampoco. En el poli no hay. Nada. Aquagym, todo esto, no. A ver en Madrid. Me ponía 210 euros. Pero el trimestre. Digo, como sea el mes. Diosito de mi corazón. Ay, ves, es que esto es lo que yo busco. Natación embarazadas. Preparación al parto en el agua. Esto. Impartido por una madrona. Bien. Me gusta. Voy a informarme. A ver, ¿esto dónde está? Por cierto, si estáis viendo este vídeo, yo supongo que cuando lo suba aún no me habré decidido. Así que podéis ponerme en los comentarios si sabéis de algún sitio que esté cerca de donde yo, en la zona que yo vivo, sureste de Madrid. O Madrid. Pues si estáis contentos o lo que sea, pues me lo podéis contar. Y os lo agradecería bastante. No está mal. No está mal. Oli, amores. Bueno, la luz. Ay, ay. Ay, sí, o tu pego. A ver si ahí nos podemos poner mejor. No. Se me hace súper raro ver el peluchito que tenéis aquí encima. El... Creo que Rebeca lo llamaba. ¿Cómo lo llamaba ella? El flequillo. Bueno, porque veo en la pantalla donde yo me veo como pues eso. En fin, da igual. Estoy muy parlanchina ahora. El caso, os cuento. Después de comer, me he ido a dormir un ratito de siesta. Porque estaba, pues ya sabéis que yo la siesta, en estos momentos de mi vida, es bastante importante y relevante. Así que eso, me he ido a dormir un poco la siesta. He vuelto, he estado trabajando un buen ratillo. Y ahora, lo que he estado haciendo es informándome sobre el tema de la natación y todo esto para embarazadas. Y me he informado, he visto, que el mejor método para embarazadas es el método IPAP. Que básicamente es... Espérate que lo he leído aquí. Vale. Es un sistema de preparación al parto que consiste en el acondicionamiento integral y pélvico en el agua. Entonces, me parece súper interesante porque no es solamente natación o aqua gym. Sino que es como todo integral. Aquí te ofrecemos mucho más que natación para embarazadas. Pues eso. Hemos buscado piscinas adecuadas para el embarazo donde poder practicar el método IPAP en Madrid. Entonces, bueno, he estado informándome en varios sitios que lo tienen. Pero al final es como todo. O sea, tú puedes leer mil cosas, pero hasta que no pruebas o no tienes experiencias o todo esto, tal. Entonces, me he aliado de mi querido móvil. Y he subido unos stories pues contándoos todo esto y preguntándoos también sobre si alguno habéis hecho algo, si me recomendáis alguno de los sitios o cualquier cosa. Así que esa es la situación. Ahora son las ocho y media. Entonces, voy a sacar a Fluffy. Nos vamos a dar un paseíto largo. Está plácidamente dormida. No sé si le va a apetecer mucho salir, la verdad. Pero bueno, voy a ponerme los deportivos y nos vamos. No os grabo cuando salgo con Fluffy porque, pues, muchas veces voy por zonas alrededor de mi casa. Entonces, no grabo porque, pues, estamos por aquí cerca. Si vamos a otro sitio, a algún parque alejado. O sea, me refiero si vamos a, yo qué sé, cuando hemos ido al parque Rey Juan Carlos, este, todo esto. Pues ahí os grabo más, pero cuando, pues, saco a Fluffy. Porque a veces me lo habéis preguntado en los vídeos. Oye, ¿no sacáis a Fluffy? Sí, obviamente la sacamos. O sea, hay muchas cosas en nuestra vida que hacemos que no las sacamos en los vídeos, pues, porque no. Igual cuando bajo a la farmacia a comprar algo, o a comprar el pan, o a lo que sea. O sea, todo lo que es como el entorno de mi casa, no lo grabo, pues, más que nada por privacidad. Porque ya han habido malas experiencias en previas casas. Que, bueno, algún día, algún día, algún día os contaré. ¡Ay, no se enfoca! No sé si os lo habíais o tampoco. ¡Ay, sopita! Para cenar. Sopita. ¡Qué rico! ¡Buen provecho! Vamos, les estamos viendo vídeos de estos, porque estamos viciosos a la vuelta al mundo. Y mientras sacan el siguiente vídeo... Y esta cosita de aquí se estaba quedando dormida, ahí, sentada. Desde hace dos meses que subí el último vídeo que hay en este canal. Y bueno, dije que no le iba a dejar. Y así es. Dos más cosas. Así que así es nuestra nueva vida. Así es como vivimos ahora. Nos levantamos a las nueve, hacemos deporte. En este caso, vamos pa' ojo. El día aún no ha terminado. Aún quedan unas cuantas horas... Ya acaba de subir el vídeo. Literalmente hace un minuto. Flex, un poquito tarde, ¿eh? ¡Uy! Un poquito tarde. Mira, tengo aquí las notificaciones activadas. Bueno, amores, ya ha llegado la noche. Así que toca la rutina nocturna. Que vamos a empezar, como ya os dije, con el Cal Balm. O sea, la limpieza de dos pasos es prácticamente lo más importante. Retiramos. Después pasamos al Bubble Dabble. Limpieza profunda, amores. Y ahora, como esta mañana... Ya me he puesto de repergiro. No me lo voy a poner ahora. Me lo pongo solo una vez al día. Lo que vamos a hacer, que os había dicho que me tocaba esta noche... Son los parches que son una auténtica maravilla. Como os digo, vienen bastantes. Entonces, amores, es una pasada. Porque nada más colocarlos, ¿los veis? Se nota alivio instantáneo. Así que los voy a dejar unos diez minutillos y luego seguimos. Unos minutos más tarde. Volví. Bueno, una vez hecho esto, retiramos. Sobre todo que yo hasta ahora no había usado esto. Pero se siente tan bien, que la verdad que le estoy cogiendo un gustito. Maravilloso. La cremita de ojos, justo debajo del ojo. Con poquita que pongáis sobra, porque da muchísimo. Y ya por último, la cremita de noche. Así que nada, amores. Ahora ya sí que sí, estoy lista para dormir. Nos vemos mañana. Y seguimos con el vlog. ¡Buenos días! ¡Bien, mis amores! ¿Cómo estáis? Bien. En este día tan maravilloso. Voy a sacar a Fabi. Vale. Buenos días. Yo estoy aquí preparándome mi súper desayuno. Que bueno, me va. Ya sabéis lo que es. La pilota. Eh... ¿Case de contestar? Hoy tengo... Hoy va a ser un día guay. ¿O qué? Ah, de verdad. Vamos a ver a Sofía Vergara. Sí. De lejos, pues sí. De lejos, bueno. No, nos sentaremos en primera fila. Porque no se sienta nadie. Pero en este tipo de Premiers suele estar reservada. ¿La primera? ¡Qué va! Es que se ha encallado, encallado es distinto. ¡Ah! Se ha encallado. Bueno, el caso os cuento. Estas son las vitaminas que me he ido tomando. Ya os lo dije. Ay, que se me va a acabar la grabación. Un segundo. Amor, es que se me había llenado la tarjeta de memoria. Y eso que es de 200 y pico gigas. Bueno, pues eso. Estas son mis pastillas Excel-Bit Esencial. El caso es que estuve comparando literalmente con la farmacéutica. Junto con otras pastillas que hay de ácido fólico, etcétera, etcétera. Y literal, estas son las más completísimas. Aparte de que son las que me recomendó mi ginecólogo. ¿Qué pasa? Que tienen pues omega 3 y todo esto. Entonces, tienen un ligero olor y sabor como a pescado. Soy idiota. No tendría que haber hecho eso. ¡Uf! Vale, entonces el truquillo que tengo yo es tomármelo con el café. Entonces, yo como lo hago no siempre funciona porque hay veces que luego me da la arcada. Pero bueno. Respiro. Vale, y me lo tomo súper rápido. Vale, bien, 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 bien. Hoy ni he notado el sabor porque es meter pum y tragar súper rápido. En el vídeo anterior muchas me dijisteis que pues podía probar con otras pastillas y todo eso. Y sí, es verdad, mi ginecólogo me lo dijo. Pero yo prefiero seguir tomándome esas que son las más completas de todas. Pues porque me aportan más nutrientes. Entonces, si luego no puedo pues ya cambiaré. Pero de momento, eso. Así que voy a desayunar y luego os cuento. Ah, porque eso, porque ahora me tengo que ir a ponerme la vacuna de la gripe. Vale, amores. Vaya lío. Ya sabía yo que esto de tener tantas citas y todo eso en algún momento pues la iba a liar. Ay, Dios mío. A ver, os cuento. Resulta y acontece que hoy tenía dos citas. La primera para ponerme la vacuna de la gripe, que es la que acabo de venir. Pero también tenía una analítica en el hospital para el tema del embarazo. ¿Y qué ha pasado? Que pensaba que la que tenía ahora era la vacuna y cuando he llegado me dicen No, pero si hasta ahora no tenías la vacuna, tú la tenías por la tarde y yo como ¿Qué? Y efectivamente a las nueve y media lo que tenía era analítica en el hospital. Que bueno, menos mal, me la han puesto. Así que ya está, vacuna puesta. Pero me he saltado la analítica. Así que tengo que llamar ahora a ver cuándo me agujeta porque... Ay, mis agujetas. Pues que no sé. Bueno, amores. Acabo de volver a casa. Tengo la nariz tapada y me costaba respirar en la... Ay, cuando venía andando. Que no suelo tener mocos yo, pero no sé por qué, pues tenía la nariz tapada justo ahora. Y la sigo teniendo. La vacuna puesta. Ah, sí. Ahora voy a llamar al hospital. Para ver... Que por cierto, no es que lo que ya os lo dije. Pero en esta carpeta llevo todo lo del embarazo. Además se he parado. Lo publico, lo privado, para que no se me mezcle. Bueno, pues sorprendentemente a quien al final he llamado es al centro de salud en vez de al otro. Y me han podido dar la cita para mañana. Menos mal. Porque ya me han dado pronto, me han dicho. Tengo bastantes cositas que hacer ahora. O sea, no sabéis las pestañas que tengo abiertas ahora mismo en mi navegador. Así que voy a ver si me organizo un poco para hacer todo lo que tengo que hacer. Y que tengo mucho trabajo de más. Tengo que editar, tengo que mandárselo a mi repre para que me... Bueno, en fin. Tengo muchas cosas que hacer. Bueno amores, son las once y media y me voy a tomar unas fresas a precio de oro. Porque ya os digo que jolín lo caras que estaban. 6.50 me costó el paquetillo. O sea, carísimas, carísimas. Ahora llega la hora de mediodía y tengo un poquito más de hambre que antes. Es como, vale, sí, ahora me tomaría una... Pues eso, algo de fruta para... Entre medias. Así que... Hola amores, pequeño salto en el tiempo. El caso es que, como os había dicho, tenemos una premiere ahora por la tarde. Y... La verdad que estoy... Estoy bastante... O sea, me encuentro mejor de síntomas en general, pero como lo notáis. No sé, me encuentro un poco rarilla ahora. Pero bueno, además de las agujetas, tengo unas pedazas de agujetas... Horribles. Pero bueno, el caso... Es que he decidido ir hoy con un moño así, un clean look recogido. Y poniendo unos pendientes que normalmente no me suelo cambiar yo de pendientes. Pero hoy creo que, como se me ven, pues lo merece. Voy con este vestidito ajustado que me encanta. Y nada, ahora voy a maquillarme. Os cuento. Me acabo de poner... Ahora para maquillarme. Esta mañana obviamente me he hecho la rutina. Y me he puesto la crema hidratante y el glow giro para dar extra hidratación. A la cara, ahora para maquillarme. Entonces pues nada, la rutina... Por cierto, cuando cambié... O sea, cuando compré el nuevo corrector... Compré un tono bastante más clarito... Que el que tenía antes. Y bueno, sí que es verdad... Que ahora para invierno me va mejor. Luego para verano veremos, a ver. Es que me encanta que venga con el... Con la esponjita ya directamente puesta. Vale, ahora pasamos a los polvitos compactos. Porque yo os digo que en maquillaje como tal me pongo... Lo que es base... Súper, súper, súper poco. Porque es como... El labial de Kiko. Que vuelve a ser mi favorito. Porque es que es mi color. Solo queda un toque. Y ya estoy lista. Pues nada amores. Listo. Ya solo falta media hora. O así. Para que salgamos. A la Premiere. Que esto es muy fuerte. O sea... Mirad, os cuento una cosa. Yo cuando me invitan a Premiere y todo esto, antes, siempre me veía las... Los trailers de las películas. Pero es que me he dado cuenta. Muchas veces los trailers te spoilean toda la película. Y no me gusta. Entonces, desde hace unos años decidí que ya no venía ni un solo trailer. Y la verdad que me gusta porque así voy a ciegas. Estoy mirando el reparto. O sea, sabía que la prota era Sofía Vergara porque va a estar en la Premiere. Y... O sea, fue como... Buah, ya. Quiero ir. O sea, me encanta. Pero también sale Karol G. Es que es una... La realidad real de una inteligente y ambiciosa mujer de negocios colombiana. Que creó uno de los cárteles de droga. Buah, ya está. Me va a encantar. Colombiana. Tema... Buah. Ah, esto. Mira, os voy a decir otra cosa. Muchos de vosotros seguramente hayáis visto Narcos, ¿vale? Narcos es la típica serie colombiana de, pues eso, de Pablo Escobar, que todo esto... Pues creemos que es como la realidad, ¿no? De lo que pasó. Y en parte sí, pero en gran parte no. No es del todo así. Entonces, yo cuando estuve allí en Colombia, muchas veces, pues eso, hablando con la gente y tal, me decían, tal, porque lo de Pablo Escobar. Y yo, sí, sí, ya, tal. Yo, vi Narcos. Y me decían, vale, eso es igual como si no supieras nada. Y yo como, ¿y eso? Y me dijeron que la serie que hay que ver para enterarse realmente de cómo se vivió, de cómo fue, de prácticamente todo lo que pasó con Pablo Escobar, o sea, la serie más realista y que te... y pues eso, más real, es la de Pablo Escobar, el patrón del mal. Que la tenéis en Netflix y os prometo que es una pasada. Guau, a mí me explotó la cabeza. Me dio muchísima pena, la verdad, por todo lo que tuvieron que pasar los colombianos en la época de Pablo Escobar. Y, hijo, la verdad es que te... no sé, es una maravilla de serie, os lo prometo. O sea, si la... si os gusta todo el tema de Narcos o simplemente tenéis como un poco de curiosidad por toda la historia, os recomiendo mil que la veáis, porque en real es súper, súper interesante. Así que ahí va esa recomendación. Y otra recomendación que os doy es que hemos estado últimamente viendo alguna serie, sobre todo de estas cortitas, y una que nos ha encantado es la de Boris, Varys, Calaveres, creo que es en español, que está en Netflix también y es súper guay, tiene creo que ocho capítulos, está muy, 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 muy chula y te estalla la cabeza por completo. Es de esa serie que te digo, es como, ¿pero qué? O sea, que no sabes lo que va a pasar, ni siquiera lo presupones. Así que está muy guay, y ahora estamos viendo la de Engaños, que también está bastante chula. Y cuando acabemos Engaños queremos ver la peli de La Sociedad de Nieve, que también han hablado muy bien de ella, y... y no, esas son las cositas que hemos estado viendo por ahora. Aprovecho para hacer las últimas cositas que tengo aquí de trabajo, aunque os digo que estoy, como os he dicho antes, un pelín mareada. A lo mejor vais a haberme despertado a la siesta. No sé, estaba muy a gusto durmiendo. Y me ha costado levantarme. Bueno, amores, look final para hoy. ¡Ah, que puedo manchar esto aquí! Look final para hoy. No es mucho. No es a culo. No es cuero. Es de aquí, a veces chaquetando. Así que vámonos. Bueno, amores, ya hemos llegado al centro, en el parking donde aparcamos siempre. Outfit de hoy. Me encanta. Decido, es que me duelen las piernas. Yo creo que nunca me habían dolido tanto unas agujetas. Ay, me duele mucho el andar. Y si, tengo mucho frío. Bueno, amores, ya hemos llegado. ¡Ah, Sofía Vergara, qué fuerte! Hay un montón de gente por aquí. Ahí está la... Esa mujer es total. A ver, espera. Vale, ahí está el fotogol. Y nosotros tenemos que entrar por ahí. Venga, amores, vamos a ver qué cosas puedo comer aquí. ¿Empezamos? Salmón. No. Perfecto. ¿Quieres salir por ahí? No. Bueno, amores, pues sorprendentemente hay coaches. Normalmente cuando venimos a los preestrenos aquí en Callao, no suele haber. Así que la verdad que todo tiene muy buena pinta. Oscar lo va a poder disfrutar por mí. Así que... Bueno, amores, aquí tendríamos en los asientos unas palomitas. Aquí estamos viendo el fotocall. Hemos podido elegir asiento. ¡Hasta o palomo! Hemos podido elegir asiento. Ahí se pondrá Sofía, yo creo. Así que la tendremos cerquita, pero vemos bien aquí la pantalla. Aquí tengo curiosidad de cómo sería esto hace 20 años. Este cine me refiero, ¿sabes? Total. Como que ha estado aquí toda la vida, ¿no? Sí. O hace 20 o hace 40. Netflix. O sea, es un estero de Netflix, así que lo tendréis en Netflix muy prontito. El 25 de enero. Bueno, pues no es tan prontito. Y bueno, amores, respecto al Katherine, es lo malo del embarazo. Literal no pude comer nada aparte de un trocito de queso. O sea, trocito de queso. El queso que estaba pasteurizado. Porque nos han dicho que estaba pasteurizado, pero ya. O sea, literalmente nada más. Yo no he probado todo. Sí, Oscar lo ha ido probando y me ha dicho, esto puedes, esto no, esto tal. Y todo tenía algo que no podía. O sea, las hamburguesas en vez de ser de carne eran de jamón serrano. Buenísimas. Buenísimas, claro. Y el salmón también. Y el salmón también. Increíble el salmón. Una pasada, una verrazación de los sabos. Qué loco. ¿Estás contento? ¿Estás feliz por hacerme esto? No. ¿Lo disfruta? Sí. ¿Él lo disfruta? Sí. Y, amores, ahí está. Ahí se va, se va. La diosa. De verdad, es que esta mujer es una diosa. Mírala, mírala, mírala. Dios mío. Qué guapa que es. El celta blanco, qué apellido, ¿no? No quiero decir nada, solo quiero saludar. Sí, no, espera. Estoy feliz con este micrófono. Sofía, muchas gracias por atreverte, por esta aventura impresionante. Solo tengo invitación por ti. Muchas gracias. Gracias, y gracias por todo lo que me enseñaste. Gracias a ti, Andy, gracias a todos, a Erika, Netflix, a todos los actores. La verdad que fue un sueño para mí, hacer parte de este elenco. De las cosas que yo más disfruté fue poder estar actuando en español con un director que habla español no perfecto, pero lo habla. Con unos actores que para mí son los mejores actores de Latinoamérica, que me sentí muy orgullosa, que me apoyaran, que creyeran en esta producción. Y la verdad que, bueno, imagínate, venir a España y que ustedes sean los primeros, más les vale que les guste. Bueno, amores, ya hemos salido de la premiere. Sofía, de verdad, qué maravilla de mujer, me encanta esa mujer. Me ha hecho muchísima ilusión verla en persona. Y nada, la verdad que la serie a mí me ha gustado mucho. Como os he dicho, va de un... Bueno, pues, de la vida de Griselda. Griselda Blanco era, ¿no? Sí. Y la verdad que es muy interesante, que es una narcotraficante colombiana. Era, bueno, fue, creo que ya no está viva, no lo sé. La verdad que no tengo ni idea. Hay que ver la serie. Hay que ver la serie. Sale el día 25 en Netflix, así que hemos visto solo un capítulo y estamos deseando ahora ver el resto. A ver si... Bueno, iba a decir, hubiese sido tardar mucho, pero no. Es que es el 25 de enero. Pero bueno, el caso que eso, que nos ha gustado muchísimo. Y una cosa curiosa que han dicho es que Pablo Escobar dijo que al único hombre al que ha temido es una mujer. Y era Griselda Blanco, era esta mujer. Que nosotros estábamos pensando que seguramente sea... Porque cuando vimos la del patrón del mal, cuando él empezaba a hacer negocios con una mujer en Miami, creemos que era ella. Sí. No lo sabemos. Bueno, sí, suponemos. Por aquí vamos a la derecha. Ya no sé. Pero bueno, total show, amores. Vamos a la casita ya. Son las 10 y a ver el capítulo de Plex. Y a dormir. Amores, por fin han quitado la tela que recubría a la Puerta de Alcalá que en Madrid. Llevaba... ¿Cuántos años? O sea, años no sé. Pero llevaba mucho tiempo. Muchísimo. Mucho tiempo. Sí, pero bueno, ya está. ¿Todo mucho tiempo o demasiado? Mucho. Mucho tiempo. Es incontable. El tiempo no se puede contar. ¡Ala, ya hay luces! Aún. Los pocos sitios que quedan. Buenos días, amores. ¿Cómo estáis? Estamos ya al día siguiente. Son las 8 y media de la mañana. Y acabo de hacerme la analítica que ayer, pues, confundí con la vacuna y no me hice. Así que nada, ya me la acabo de hacer. Me he dado cuenta de que esta analítica es la que junto con la semana que viene, que tenemos la analítica, o sea, la geografía de las 12 semanas, con la que contrastan y miran los parámetros y no sé qué, no sé cuántos, para ver los porcentajes de riesgo que hay de tener, pues, algún problema. Bueno, entonces, bueno, esperamos que salga todo bien. Va a salir todo estupendo, obviamente. Y nada, ahora vamos a hacer unas cosillas que tenemos que hacer y seguimos con el día. Bueno, amores míos, ya hemos llegado a casa, ya hemos llegado a casa. Nos hemos acercado a Kiabi a recoger... Porque había pedido los pantalones, los vaqueros de lactancia... O sea, de lactancia, ¿qué digo yo? Los vaqueros premamá. Porque, o sea, porque creo que es el único sitio que he encontrado donde los tienen los vaqueros premamá de talla grande. La verdad, llegaban hasta la 56, creo. Y yo me he cogido una 52... O sea, he hecho lo que os decía siempre cuando subía los vídeos con ellos y todo. Que podéis hacerlo a través de la web, porque hay cosas que no están en tienda, están solo en la web. Entonces vosotros pedís a través de la web que os lo manden a tienda. Yo, por ejemplo, pedí dos tallas, porque no sabía si la 54 o la 52, porque no sabía hasta qué punto estos iban a ser elásticos. Entonces, porque no estaba segura de cuál escogerme. Y está genial porque así tú llegas allí, no pagas nada, ¿vale? Entonces, te puedes probar las dos tallas, o lo que tú necesites. Lo que te gusta, te lo llevas y lo pagas. Y lo que no, se queda ahí en la tienda, ya está. Entonces es fantástico. Y me he cogido estos en negro, que son la 52. Me he cogido la 52 porque estos dan muchísima talla. Que incluso me está un poquito grande. O sea, a ver, me están bien, pero me los noto anchitos. O sea, para ser skinny, la verdad que súper guay. Y me los he cogido también en este color. Es una maravilla porque la banda esta, obviamente, aún me está súper grande. Porque, o sea, no me aprieta absolutamente nada porque aún no tengo barriga como tal de embarazada. Pero son comodísimos. O sea, esto es una maravilla. Es que yo ahora mismo, hoy por ejemplo, voy con vaqueros normales. Y ya os digo, estos que llevo ahora, por ejemplo, son súper elásticos. Toma. Te lo cambié. Y siempre me han venido súper bien. O sea, nunca me han apretado ni nada. Pero ahora, en lo que es la barriga... O sea, sé que no me ha crecido aún mucho. Sí que se me ha abultado, pero no me ha crecido mucho ni nada. Pero, oye, es que me molesta. O sea, cualquier cosa que me esté un poco apretada ahí, os prometo que me molesta muchísimo. Entonces, por eso decidí cogerme estos vaqueros para poder llevar algunos vaqueros. Muy cómodos si en algún momento pues tengo que ponerme. Y creo que he hecho bien porque en negro y en vaquero, o sea, el color, pues eso, color vaquero básico, son los mejores. Luego me los... Bueno, luego, no. No me los voy a probar, la verdad. Porque ya menos he probado en tienda, pero cuando me los ponga os lo enseñaré. Y así que todos los vaqueros, sobre todo los rígidos, que eso sí que ni de coña. Me estaba poniendo los elásticos. Los rígidos ni de coña. Los voy a guardar, los voy a llevar al trastero. Porque hasta... Dentro de mucho tiempo no creo que me los ponga. Los elásticos como este me los voy a dejar a mano por si acaso. Pero ya os digo, con esos dos vaqueros y leggings y vestidos y medias y todo esto es con lo que pienso pasar. El Embaray Show. Y os cuento otra cosita y es que, bueno, hemos estado estos días pensando mucho el tema de hospitales, todo esto, bla, bla, bla. Dónde llevar el embarazo porque sí que es verdad que mi ginecólogo, le adoro, ya lo sabéis. Él solamente da luz, o sea, él solamente asiste a los partos en un hospital que a mí particularmente no me gusta nada. Ya tuvimos una mala experiencia allí cuando fuimos a una de las analíticas de las cosas. No me gustó, pues, no sé. Me dio, nada más llegar me dio mala espina, no me dio buena vibra. Las sensaciones, luego lo que me, o sea, no sé, muy viejo, muy... Lo que me dijo el señor este que me... En fin. Es que no sé si os conté todo porque cuando salí de ahí, eso fue el primer vlog más. Cuando salí de ahí, nos dije, creo que nos conté todo lo que me había dicho ese señor porque realmente me había dejado tan en shock que no quería ni siquiera como repetirlo porque no me lo quise creer y menos mal porque yo sabía que mi bebé estaba ahí y que iba a seguir adelante. Porque básicamente me estaba hablando ya el señor de hacer muy legrado, o sea, de que no me tenían que hacer legrado, pero que bueno, que como ni siquiera había... O sea, estaba dando por hecho que eso, que había sido un aborto, que como no había, me hizo eco y como no había, no se veía nada, pues que al menos no me tenían que hacer legrado. Bueno, alégrate, que por lo menos no te tienes que hacer legrado. O sea, dando por hecho que estaba aborto, yo digo, no puede ser, o sea, esto, lo de la beta, que la beta estaba muy bajista, que no sé qué, pero había duplicado, que era lo que tenía que hacer. Ay, Dios mío, qué rabia. Entonces eso, no tuve buenas sensaciones, no me gustó, no me sentía a gusto en ese hospital, así que por mucho que sea mi ginecólogo, al final el ginecólogo creo que no es lo más importante. O sea, es una parte muy importante obviamente, pero no lo es todo, hay que mirar más cosas. O sea, el hospital hace mucho, lo que tenga el hospital, su índice de cesáreas, si respetan el parto, si no lo respetan, si intentan hacerlo con menos instrumentalización. O sea, hay como muchísimas cosas que tener en cuenta. Y bueno, os pregunté por Instagram, opiniones sobre ciertos hospitales y tal. Hay uno que yo era el que desde hace muchos años me gustaba muchísimo y quería, pues, siempre decía, ay, a mí me gusta llegar a la luz aquí. Y al final, pues, concordó con que fue uno de los que mejores opiniones me disteis vosotras de gente que había dado a luz allí. Tiene UCI de neonatología con todo, o sea, me han dicho que ellos no derivan a los bebés a ningún otro hospital porque ahí tienen todo lo necesario. Súper guay. Así que nada, el caso es que ayer, como ya nos, a ver, no es que nos hayamos decidido del todo, pero sí que bastante, dije, bueno, voy a buscar a ver una cita en el hospital para que me empiecen a ver, para que me cuenten, para que me expliquen, para que todo, y que tengan mi historial. Entonces, hemos ido, o sea, justo me habían dado cita para hoy, o sea, de ayer a hoy, increíble. Y nada, hemos ido, nada más llegar pues me han dado la carpetita, me han pesado lo primero, bueno, a mí ya todas pesan y toman la tensión, la tensión la tenía perfecta, hoy la verdad que he estado muy tranquila. Y peso, amores, he perdido casi dos kilos desde la última vez, que fue el 22 de diciembre que me pasearon ahora, o sea, en todas las navidades, he perdido dos kilos. O sea, estoy un poco flipando. O sea, yo pensaba que no había cogido peso porque realmente, ya os digo que no estoy comiendo mucho, pero que he perdido dos kilos, o sea, me ha sorprendido bastante. Así que, bueno, pero oye, me han dicho que no pasa nada, que al final el bebé está creciendo bien y todo, así que no hay problema. Y lo verdad es que el bebé vaya creciendo bien, o sea, está como, según me ha explicado, como yo tengo reservas, es como que el bebé está cogiendo de las reservas. Y lo que está adelgazando en mi cuerpo, pues por la alimentación que estoy llevando ahora, por X o por Y, porque estoy comiendo menos, por lo que sea. Porque mi cuerpo, también me han dicho que en el embarazo empieza a funcionar como muy distinto. Entonces a lo mejor mi metabolismo está cambiando, no se sabe. O sea, el cuerpo es una locura con el tema del embarazo y aparte lo de la, yo qué sé, no sé, es que son muchas cosas. Pues eso, el caso que, pues, me ha tocado con una ginecóloga, majísima, la verdad que me ha encantado también. Súper simpática, bueno, súper simpática y no sé, que me ha gustado, me ha explicado todo muy bien. La verdad que en este hospital te lo explican todo genial, me dan toda la información, todo el tal, todo lo que se va a hacer mes a mes. No sé, está muy bien, la verdad. Ya os contaré, pues, cuando pase todo. Pero bueno, la cosa, amores, es que, pues me ha hecho una ecografía. Ha sido increíble. Amores, se estaba moviendo. O sea, ha sido increíble. O sea, como una cosita tan pequeña podía moverse tanto. O sea, yo la otra vez cuando lo vi moverse, que fue súper poquito, hizo como un, o sea, como que se encogió y se estiró otra vez. Ya está. Pero es que estaba moviendo todo. O sea, estaba brazo, brazo, patada, patada, su cuerpo, pim, pam. Se ha dado la vuelta. O sea, le hemos visto darse la vuelta. Se ha puesto como de frente y le hemos visto como así, con las, con brazo, brazo, pierna, pierna. O sea, parecía un osito de peluche, literalmente. Ha sido súper heavy. O sea, no paraba de moverse. Y le he preguntado a la chica, digo, pero ¿podemos hacer un vídeo? Porque es que esto es muy fuerte. Y dice, no, no se puede. Y yo, muy fuerte. O sea, se estaba moviendo de tal forma que me dice la ginecóloga, madre mía. Pues si se mueve así, espérate a cuando lo notes, que te va, te va a dar guerra. Y yo, bueno, bueno, bienvenidos. O sea, yo ojalá los dos de hace ya, la verdad. Pero bueno, ha sido súper guay. Y nada, me ha dicho que va todo estupendo, de medida está genial, que todo bien. Así que nada, voy a, o sea, lo que voy a hacer a partir de ahora es dejar de ir a mi gine. Ya me despediré de él. Me haré las últimas pruebas. Es que esto no sé muy bien cómo hacerlo. Sí, me haré las últimas pruebas con él. Que ya tengo la cita. La de las 12 semanas. Y ya, pues después de eso, ya le comentaré el tema. Y que nos trasladamos de hospital. Así que nada. Pues todo eso, la verdad. Estoy muy contenta. Creo que hemos hecho muy buena lección, la verdad. A Óscar también le ha encantado muchísimo. Y me ha asegurado, ya he llamado a mí seguro a preguntar si me entraba. Me dice, y me dicen, claro, o sea, te entra. Porque me habéis dicho muchas, asegúrate de que en tu seguro te entra ese hospital. Porque hay muchos que luego no te entra, que no sé qué. Y yo como, ¿cómo? O sea, que te entra el parto. Y ella me ha preguntado y me ha dicho, sí, sí, por supuesto que te entra. Así que, todo bien. Y nada, esa es la historia, amores. Que estamos muy felices, muy contentos. Y hoy os juro que hoy he ido súper tranquila. O sea, obviamente siempre tienes unos pequeños nervios. Pero es como que yo sabía que estaba bien. O sea, que todo iba bien. Y eso que ya me encuentro bastante mejor. Pero es eso, como que, no sé, yo sentía que todo bien. Así que, ojo, es que además le estamos viendo muchísimo. Con la verdad que tener el seguro privado. O sea, que yo no quiero que penséis que le doy poco valor o que no valoro la sanidad pública. Para nada. O sea, tenemos que estar... De hecho, yo una de las razones por las que siempre digo que no me mudaría de España. Es por la sanidad pública que tenemos. Que tenemos una suerte increíble. Eso está 100% claro. Pero eso no quiere decir que la sanidad pública funcione perfectamente. O sea, obviamente hacen lo que pueden con los recursos que... O sea, es todo con el tiempo que tienen, con el personal que tienen. Pero hay veces que no es suficiente. Mirad con quién estoy. Que estoy con Rebe. Y con los mellis que están aquí. Y es que he visto estas cositas y me muero. O sea, mirad. Mirad este conjuntito de bodys. Que está a punto de coger este. Que es de recién nacido. Pero me ha dicho Rebe que esto muchas veces ni le está. Recién nacidos. Así que lo he cogido de 0 a 3 meses. Y he cogido el conjuntito de pantalones porque me parece ideal. Y me está gustando también mucho estas cosas. Yo de verdad que no pretendía comprar nada. Pero es que son... Es que no puedo. O sea, yo no puedo. Me muero del amor. Y también tú me animas. A ver, es que son muy bonitos. Sí. El presente bodys más altísimo. Total. Son preciosos. Ay, qué guay. Es que esta zona de newborn... Es preciosa. La verdad que tiene cosas súper bonitas. Bueno, Mared. Acabo de llegar a casa y le voy a enseñar a buscar las cositas que he comprado en privar. Son muy poquitas, pero... Oh, my God. Creo que le van a gustar. ¿Cómo andáis? Cierra los ojos. ¿Me vas a enseñar? Sí, pero cierra los ojos. Espera. Ya los he abierto. Me encanta. Ay, qué guay esto. Pero eso para qué edad es. De tres a seis meses. ¿No queda de cero? No. Era el único que había porque estaba de rebajas. Pero es que lo he visto y no puedo. ¿No había tallado adulto? Mira, es que este no lo habéis visto vosotros. Qué guay. Es monísimo. Es que lo he visto y he dicho, esto tengo que comprarlo porque sé que a Ascar le va a encantar. Ropa de... Y es unisex. Me gusta. A ver, realmente es unisex todo. Mentira. Todo se puede poner tanto al niño como a la niña. Cuatro euros ha salido porque estaba rebajado. Por... Por... Por euros. Para sesenta y ocho centímetros de monigote. Es monísimo. Siguiente. Y ahora he cogido... Es que no he podido evitarlo. Mira. Mira qué mono. Es que es monísimo. Es una oca. My little one. Es que son súper chulos. Y... Ay, son... ¿Y el último de qué es? El último es así como de patitos. De patitos. Pero es que son ideales, amores de gastos. De género tres. Esta sí. Sí, este está recién nacido. Aquí solo hay seis centímetros de diferencia. Está este, que es el primero. Este, el segundo, que viene con el este cruzado, que me lo recomendáis un montón. Porque... Ah. Para abrirlo más fácil. Ya lo he visto, ya lo he visto. Y este también viene... Porque viene uno con un cierre diferente. Porque son distintos. Y este que viene también con el este cruzado. Y lo bueno, mira, también me he fijado que lleva esto aquí abajo. Oscar, espera un momento. Ah, solo cruzados o es... Solo hay dos. Ah, vale, vale, vale. Cruzados. Pero que lleva esto de aquí para poder ponerse... O sea, alargar el body más tiempo. O sea, lleva para ponértelo aquí cuando está más pequeñito. Y luego para alargarlo más. Y con esto a juego. Sus patitas. Es que no he podido evitarlo, amores. Alta uno, ¿no? A ver, venía así. O sea, se pueden combinar. Se pueden combinar. No. Sí. Este se puede poner con este y con este. No, para el de patitos no hay. Bueno, no pasa nada. Esto le cabe a Nigiri. Este costaba 10 euros, este pack. Pero es que ya os digo, son ideales. Es de la colección Baby. Primark Kers. Y este costaba los pantaloncitos, que costaban 7. Así que, mis amores, yo no he podido evitarlo. Pero es que es ideal. Y ya has hecho la compra. ¿Hay más? Sí, ya está. Aquí son los calcetines para mí. Ah, estos los he visto en línea de caja. Y es que me han encantado. Mirad estos calcetines, qué bonitos. Son súper chulos. Ahora llevan los flequillos estos. Sí. Como los que llevas siempre. ¡Qué fuerte! Esto es navideña. Sí, por eso para las navidades viene perfecto, ¿verdad? Ahora vamos a tener una primera navidad, ¿eh? Si todo va bien. Claro. Va a ir todo bien. Va a ir todo perfecto. ¿Ves? Esto combina con el blanco, por ejemplo. Es buenísimo. Es que es chulísima. Yo cuando la he visto ha sido como... Esto lo siento mucho, pero me lo tengo que ver. Me gasto la pasta. Cuatro euritos. Es que además estaba súper bien. ¿De dónde? Es que de primaria. Es verdad que habéis estado en el... Y es que lo que me pasa ahora es que yo ya no miro ropa para mí. Es como... Ropa para mí me da exactamente igual. O sea, solo me importa esto. De verdad. No entiendo, además tú ya quieres mucho. Sí, también. Compártelo. Buenos días, mis amores. ¿Hoy qué vas a contar? Voy a despedir el vídeo. Buenas noches, mis amores. No, son buenos días, pero... No. Es momento de despedir el vídeo. Venga, a descansar. Y a que tengáis... Próspero año nuevo. Y no sé qué más. Hola. Hola. Estamos aquí al día siguiente porque la Laura estuvo reventada anoche. ¿Qué tal lo llevas, el embarazo? Bueno, más o menos. Mucho cansancio, mucho sueño. Llega y se autodesconecta. Le da un botón y hace... Y eso, que anoche estuvimos ahí cenando y jugando al SingStar y al... De baile, al... ¿Cuál era? ¿Cómo se llamó? El Jazz Dance. Solamente bailaron las niñas. Bueno, bailaron ellas, pero estuvimos ahí jugando un rato y cenando y todo. Y nada, fuimos directamente a sobar. Sí, realmente ayer no viven nada, ayer no grabé nada. Bueno, pues os lo cuento. Fui a por un villar, a por un villar, no a por un futbolín también. Muy divertido. Para la comunidad, no para casa. Para la comunidad. Porque en casa no cabe. Bueno... Ya tendré una casa para meter un villar. Acordaos de esto. Acordaos de esto. Vale, apágame la luz de aquí, por favor, atrás. Por atrás. Bueno, amores, ¿cómo estáis? Estamos ya a domingo. Llevo algún día sin grabaros porque realmente como los vídeos... O sea, esos vídeos ahora se me enciende el ordenador. Pues eso, que los primeros días como que os grabo un montón. Y ya, pues, el vídeo se queda larguísimo. Entonces, tampoco es plan de hacer un vídeo de dos horas, ¿no? Si ya se queda de una hora con este. Entonces, bueno, os voy a resumir un poquito lo que han pasado estos últimos días. Y es que el viernes fui al endocrino. Pero al endocrino de la privada. Porque ya me lo voy a empezar a llevar todo en el mismo hospital. Como ya os dije. Y el tema... O sea, por el tema del hipotiroidismo gestacional que me detectaron. Hablé con la doctora. La verdad que la doctora fue... O sea, majísima, no. Lo siguiente, de verdad, yo... Tenía muy malas experiencias con endocrinos anteriores. Sobre todo por el tema del peso, ya sabemos. Pero... Eh... Muy fuerte. O sea, muy contenta. Fue maravillosa. Y la verdad que me hizo sentir genial. Me dijo que nada, que me tenía que hacer una analítica ahora otra vez. Para volver a comprobar qué tal me está funcionando el tratamiento. A ver si lo tenemos regulado así. O sea, hay que ajustar un poco la medicación. Y ya está. La verdad que, mira, si os tenéis que tomar también el Eutiroc para el hipotiroidismo gestacional. Yo lo que hago es que me lo dejo en la mesita de noche. Y como por la mitad de la noche me despierto sí o sí para ir al baño. Tipo sobre las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Lo que hago es que me tomo esta pastilla en ese momento. Porque hay que tomársela mínimo media hora antes de desayunar. Entonces me la tomo en ese momento. Y así cuando ya me levanto ya puedo desayunar. Porque a mí, o sea, al principio era, me levantaba, me tomaba eso y tenía que esperar media hora. Y la verdad que no me gusta. Me gusta desayunar cuando me levanto. Así que, bueno, pues si os sirve alguna de vosotras, os digo que eso es lo que hago. Y la verdad que me va muy bien. Me quedo escolando clina y ya os digo, súper guay. Le pregunté si tenía que llevar algún tipo de alimentación especial por eso. Y me dijo que nada, que no me preocupase. También me dijo que no pasaba nada por el tema de estar perdiendo peso. Que tranquila, que mi bebé estaba bien. Y nada, pues todo eso. Y nada, y ayer estuvimos, como os ha dicho Oscar, se fue a por un billar. Porque en esta comunidad que tenemos la sala esta, tenemos ya mesa de ping pong. Tenemos, no billar, no, tenemos futbolín. Y tenemos Diana. Porque, pues, vemos anuncios así como de segunda mano. Y vamos cada vez como comprando más cosillas para hacerlo más guay. Y poder pasárnoslo súper bien en la zona común. Entonces un vecino dijo, he visto un billar. Coñís, un futbolín que está súper bien de precio. O sea, ¿os apetece que lo compremos? ¿Tiramos de fondos de la comunidad? Entonces hizo una votación, salió que sí. Y han ido, Oscar, como es el presidente, han ido a por él. Así que tenemos ahora también futbolín en la sala común. Luego por la tarde-noche estuvimos en casa de los vecinos. Que estuvimos cenando, nos invitaron a cenar. Estuvimos jugando ahí a la suite, a juegos, al let's sing. Y acaba de subir un gatito a la mesa y le acabo de secuestrar. ¿Por qué te subes tú a la mesa? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer, maldades? Yo sé que tú quieres hacer maldades, fechorías. Díselo, díselo a la cámara. Que te vean la cara de culpable. Mira, qué cosita más bonita que eres tú. Pues todo eso. Y nada, y hoy estamos a domingo. Estoy leyéndome aquí lo que me dieron en este nuevo hospital. Que me dieron como un folleto. O sea, con toda la información sobre embarazo, parto y todo en este hospital. La verdad que es una pasada. O sea, yo os digo, os andaré del hospital cuando ya pase. Y así os puedo dar mi experiencia completa. Pero creo que hemos hecho muy, muy buena elección. Así que nada, voy a despedir aquí el vídeo. Porque tengo que acabar de editar esto. Todo el resto ya lo tengo editado. Y lo dejo subiéndose para que lo tengáis a las dos. Y nada, yo creo que os va a gustar bastante. Y creo... Ah, bueno, y la semana que viene ya hacemos 12 semanas, amores. Muy fuerte. No sé si la semana que viene os voy a subir el vídeo de los síntomas del primer trimestre. O sea, como resumido, porque me lo voy apuntando todo. De todos los síntomas, como los entiñito, todo, todo, durante el primer trimestre. Hoy me espero a la semana siguiente, que ya llegara a 13. Porque el primer trimestre acaba en la semana 12. Pero al final, o sea, la 12 sigue siendo primer trimestre. Y ya cuando empieza la 13 es segundo. Entonces, pues en eso estamos. Pero bueno, yo sinceramente ya me siento que he acabado ese trimestre. O sea, que como la zona de riesgo ya ha pasado. Es lo que me dijo mi ginecólogo. Es muy raro que pase algo, así que estoy mucho más tranquila. Y, pero bueno, aún así cuando lo consigamos, cuando lleguemos a la semana 13, va a ser celebración máxima. Despido el vídeo aquí, espero que os haya gustado un montón. Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. O el miércoles o el domingo. Nada, que paséis una maravillosa semana. Mua!